Estudiantes del Colegio Instituto Técnico Superior de Comercio continúan en la normalidad académica y de nuevo hacen el llamado por las condiciones que reclaman en su infraestructura educativa. Nosotros hemos tenido ya la semana pasada y esa semana varias reuniones con la Secretaría de Educación, Personería, hasta el Bienestar, llegó incluso a estar en una de las reuniones en las cuales quedó pactado muchos acuerdos, muchas promesas, las cuales al momento no se han cumplido. Normalmente ustedes saben que el técnico de comercio casi todos los años entra a un nuevo paro, pero siempre por las mismas razones y eso da evidencia de que nunca se ha cumplido ninguna de las actas que se han firmado hasta este momento. Pues también nosotros hemos hablado con el señor rector, el cual pues nunca se ha hecho cargo en sí de la institución ni ha resolvido las problemáticas que se han venido presentando a través de los 16 años de administración que él lleva en este colegio. A pesar de que hace algunos días la Secretaría de Educación, Maribel Benítez, se reunió con la comunidad estudiantil y les mostró los avances frente a los acuerdos previamente pactados, los estudiantes se mantienen en el paro. Nosotros años anteriores hemos tenido pues bastantes sucesos donde nos firman actas, etc. Nosotros llevamos un proceso bastante largo de más de un año haciendo estas mismas cosas. De hecho el gobierno anterior del colegio se contactó con nosotros este año para seguir el proceso, porque realmente pues el año pasado se dejaron actas, infinidad de actas firmadas y nunca se cumplieron. Prontas soluciones se están reclamando de estos estudiantes, sin embargo cabe resaltar que se ha ido evidenciando lo que se ha logrado hasta el momento y esperan que en corto tiempo puedan regresar a la normalidad de sus clases. Pese a esto, los estudiantes exigen ser escuchados y exigen la pronta terminación de las obras en su infraestructura educativa. ¡Gracias! ¡Gracias!